Llegados hasta esta parte, hasta este contenido, hasta estos vídeos de mi viaje a Japón, voy a comentaros un poquito lo que ha sido el resumen del viaje, cuánto ha costado, qué incluía, qué dejaba de incluir, qué añadiría, qué me ha gustado, qué cambiaría de los siguientes viajes, cuál ha sido mi experiencia, qué es lo que más me ha gustado, qué es lo que recomiendo a vosotros, aunque voy adelantando desde ya que es algo bastante, bastante personal, depende de la persona, depende de tus intereses. Japón es evidentemente un país muy grande que no simplemente se basa en Tokio, se basa en Akihabara, se basa en Shibuya, se basa en los puntos de interés más típicos y más habituales del mismo. Puedes ir a diferentes prefecturas perdidos de las manos de Dios, puedes disfrutar de templos perdidos, de santuarios, incluso en el mismo Tokio, puedes hacer rutas de los mismos y dedicarte a ver un poquito más de esa cultura y es un poquito lo que más quiero incidir con esto de viajar a Japón, que cada uno buscará y disfrutará más según qué cosas y según sus intereses y según sus, no sé, sus gustos en general. Nosotros estuvimos una semana en Tokio, seis o siete días en Tokio, fuimos a Kioto, nos quedamos allí y hacíamos noches allí y desde ahí íbamos a Osaka y fuimos a Nara y fuimos a, bueno, lo he dicho, a Hakone también fuimos un día, que son sitios pues un poquito más, pues eso, alejados de la gran capital, alejados de la gran ciudad y, bueno, que es un poquito más rural, un poquito más de conectar con la parte más tradicional, con la parte cultural de Japón, con ver los templos, con ver los castillos y con saber un poquito más de la historia, con todos esos museos y esas exposiciones que hay dentro. A mí eso me pareció muy guay, creo que es algo que hay que hacer una vez en la vida, que tienes que ver, que tienes que disfrutar y esos días lo disfrute como un enano, pero las cosas como son, yo siempre, no solo con Japón, sino en general en los viajes que he hecho en mi vida, no ha sido de irme a África y disfrutar allí de ser aventurero y buscarme la vida y dormir donde fuera y cuando fuera y donde fuera. Yo soy un chaval muy de ciudad, me encanta la urbe, me encantan las ciudades grandes, me encanta Nueva York, que es el segundo viaje que más he disfrutado después de este y yo por mí, el siguiente viaje que hagamos sería dos semanas en Tokio y siento que me quedaría todavía muchísimo por descubrir y muchísimo que gozarme y son los días que yo más disfruté. Hay gente dentro del grupo que a los 3-4 días de estar mirando tiendas como un putísimo animal y estando en barrios increíblemente petados de gente, pues ya preguntaba oye, ¿y los templos? ¿y los santuarios? ¿hay alguno cerca por aquí que vamos a escaparnos por la tarde y hacer otra cosilla? ¿cuándo vamos a ver lo rural? ¿cuándo vamos a ver las casitas? Depende de tus gustos, depende de un poquito cómo lo quieras enfocar. Lo primero de todo, yo no hice absolutamente nada. Esto es una colaboración que hice con Viajar a Japón, que esto no es ningún tipo de promo, simplemente es la empresa con la cual colaboramos y con la cual hicimos esto para poder hacer este viaje en grupo, en conjunto con seguidores, con alguno de vosotros, en un vídeo que hice en 2019, a finales de 2019, a principios de 2020, que todo se fue a la mierda evidentemente por tema del COVID, íbamos a viajar en mayo de 2020, pero evidentemente no se pudo y se ha ido retrasando y nos ha ido pudiendo acceder al país hasta ahora, hasta 2023. Básicamente es cuando hemos realizado el viaje, pero lo hicimos con esta empresa de viajes, con esta agencia de viajes, que literalmente se llama Viajar a Japón, están especializados en viajar a este país, hacer diferentes viajes, diferentes itinerarios. No significa que tengan unas rutas preestabecidas y te vayas a enganchar a eso y ya está, sino que tú les puedes decir lo que quieres ver, lo que más te gusta y ellos te organizan como el viaje al gusto, por decirlo de alguna manera. Pero este viaje de dos semanas era un viaje de lo más puto típico y para que tengas un poquito la superficie, los puntos más claros, los puntos más reconocibles de Japón en esas dos semanas. Y por eso mismo pues estuvimos seis días en Tokio, viajando y viendo un montón de barrios y de calles y de monumentos increíblemente populares e increíblemente reconocibles como la Tokio Tower, como el Skytree, como Akihabara, como Shibuya, como Shinjuku, como Harajuku, estuvimos como en los barrios full, full, full típicos que quizá si has ido ya tres, cuatro veces a Japón o no has vivido un tiempo allí, te alejas de esos por completo y buscas un poquito más el callejear en otros sitios o cosas más distintas. Después de esos días pues eso, fuimos a Kioto y de ahí fuimos a Osaka, fuimos a Nara y fuimos un poquito más la parte rural, no rural, sino la parte un poquito más de templos, un poquito más de cultura del país. Y creo que fue como un balance muy guay, creo que como primer viaje son literalmente las cosas que debes ver, las cosas que debes disfrutar. Pero bueno, ya os digo, cada uno aquí a sus gustos, quizá hay alguien que prefiera más full cultura, quizá hay alguien que prefiera más full ciudad como yo. Aquí ya pues un poco lo que veas tú con la agencia de viajes, si quieres colaborar con ellos, si quieres ponerte las cosas fáciles, porque una de las cosas que yo recomiendo, y lo he dicho, no porque es la colaboración, porque no me están pagando absolutamente nada por decir esto, es que busquéis a alguien que si no os informáis muchísimo y investigáis muchísimo y tenéis las cosas clarísimas y tenéis mínima idea de japonés, busquéis a alguien que os eche una mano, porque es el país en el que yo más perdido me he sentido. Porque la barrera del idioma es muy muy grande, en cualquier otra parte del mundo a la cual he viajado, hablan inglés, aunque no sea el idioma de allí, no a la perfección, pero te entiendes facilísimamente y tienes una conversación mínimamente, sea mejor o sea peor, pero te entiendes. Y no hay ningún tipo de problema y si manejas el inglés vas a todos los lados con eso. Japón no es así. Están metiéndole caña, la gente joven tiene un poquito más de idea, pero aún así su nivel es bajísimo. Pero no bajísimo de una conversación, sino bajísimo de una palabra suelta, no entender absolutamente nada. Una palabra facilísima, una palabra que tiene que ver con el trabajo que estás realizando y en un trabajo en el cual te vas a cruzar con turistas como es una toalla en un hotel a una chica de la limpieza, no tiene ni puta idea. Le tengo que señalar lo que es una toalla porque le digo towel y no sabe lo que es. Me mira con cara de no acabo de entender absolutamente nada. Y eso me pasó con el 99% de japoneses con los cuales medianamente tuve que hablar. Muy muy pocos hablan inglés, muy muy pocos son capaces de decirte dos palabras seguidas o dos palabras para que entiendas mínimamente hacia dónde vas. Y esto, pues mira, para comprar o para pagar en el restaurante, al fin y al cabo te las acabas apañando y bueno, haces la triquiñuela y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que durante el viaje, siendo un grupo, siendo diferentes personas, aunque fuerais dos o te fueras tú solo, te vas a encontrar con situaciones problemáticas. Te vas a encontrar con que el ticket del metro ahora no te va o no te deja pasar cuando tú lo has pagado perfectamente y no acabas de entender muy bien el porqué. A Elena se le tragó el JR Pass, se lo tragó la máquina y no lo pudo sacar de ahí. ¿Qué pasa en esa clase de situaciones? Que si no hubiéramos tenido a Ruki, que no hubiéramos tenido nuestra guía que ha vivido allí un montón de años en Japón y sabe japonés perfectamente y que va a hablar con el pibe de seguridad, que lo he dicho, está en una estación y debería saber inglés para poder comunicarse con toda la gente que venga de viaje y demás, pues no tiene ni puta idea. Y si no fuera por ella, que le habla perfectamente en japonés, le explica la situación, le explica lo que ha pasado, entiende lo que le está diciendo, entiende por qué viene el problema, estás jodidísimo. O sea, hay muchas situaciones en las cuales me he preguntado que si no hubiera estado Ruki o si no hubiera entendido, ha habido alguien que hubiera sabido japonés perfectamente, ¿qué coño hubiéramos hecho? Y oye, al fin y al cabo te las puedes apañar, hay gente que estará viendo este vídeo, que estará viendo este directo, que dirá, yo he ido a Japón solo, al fin y al cabo me las acabo apañando, no hay ningún problema, te acabas entendiendo, acabas buscando a alguien que sabe inglés o con el móvil, hay una aplicación que te puede ayudar, sí, evidentemente. Pero con la agencia y con viajar a Japón y con lo que hemos hecho y demás, evidentemente pagas un poquito de más porque pagas por este servicio, pagas por un guía, pagas porque te organizan el viaje, pagas por muchas cosas, por básicamente todo lo que incluye o hasta donde tú quieras llegar, pero vas con esa tranquilidad de no tener que preocuparte por absolutamente de nada y por ir sobre raíles y por entender y llegar a los sitios de forma más fácil, por entrar a los templos de forma más rápida y directa, por ver las cosas que realmente merecen la pena de mano de alguien que ha estado allí siete putos años y que vamos al camino este de los tories, por ejemplo, y dice, chicos, vamos por este camino secundario que la peña no lo conoce, una puta mierda, y hay unos tories espectaculares donde os podéis hacer la foto sin ninguna gente. En plan, os podemos hacerla solo y luego retomar el camino principal y demás. Vas con gente que evidentemente sabe que ha vivido allí muchos años y que si tienes cualquier problema, pues va a estar ahí para solucionarte. Y ya, yendo al tema directo, cuánto me costó el viaje, cuánto me ha costado dos semanas, quince días, o, bueno, al final han sido, sí, como quince, dieciséis días, porque es que hay dos de ellos que básicamente los pierdas viajando desde Españita en Japón y con absolutamente todo incluido, y esto es algo que quiero dejar claro y que voy a tratar punto por punto con lo que os acabo de contar además de, ya sabéis, de mi viaje a Japón y todo lo que he contado, aunque no lo he contado todo evidentemente. El viaje es alrededor, en plan, en 2020 era de 2.800 euros aproximadamente, pero ahora en 2023, como todo el mundo está volviendo de turismo y todo el mundo está dándole caña, los vuelos están muy caros y ha costado como alrededor de 3.000 y pico. No sé exactamente la cifra, pero sé que alrededor de unos 3.000 euros esas dos semanas. Vale, llegas 3.000 euros, hostias, 3.000 euros, tú dos semanas, madre del amor hermoso, ni de puta coña, no tengo ese dinero. Me parece carísimo, incluso he viajado a Japón con muchísimo menos dinero y evidentemente se puede viajar a Japón con muchísimo menos dinero, al igual que se puede viajar gastándose muchísimo más si te compras vuelos de primera clase. Estos 3.000 pavos, aunque te parezcan muchos, son dos semanas a la otra punta del mundo, donde el vuelo te cuesta ya como unos 700-800 euros, depende de la época del año, depende del día que viajes y demás, pero te cuesta una puta pasta, en plan como 1.000 pavos aproximadamente, más, menos, 500 sobre todo, por encima de 500 es lo que te va a costar el vuelo. Y luego el viaje este de viajar a Japón, el que hicimos, incluye absolutamente todo en el sentido de que los viajeros pagaban este dinero y no tienen que preocuparse por absolutamente nada. Y cuando digo absolutamente nada es que está todo incluido quitando la comida, quitando lo que vayas a comer, lo que quieras gastarte de comer y lo que quieras comprarte evidentemente de merch o de figuras o de mangas o de tus mierdas, está incluido todo. Todo son los vuelos, todo son hoteles que estábamos de puta madre y que no estábamos en albergues o no estábamos en AirBnBs donde estábamos metidos todos en una habitación o algo así, como se planteó incluso en el primer viaje. Y como muchas agencias de viaje hacen esto para viajes en grupo y demás de gente que se conoce y amigos y demás, los meten a todos en una casa que es mucho más económico. No, todos teníamos una habitación de hotel, no individual, pero eran por parejas de dos en dos, unas habitaciones de hoteles de puta madre en el puto centro. Estábamos a 15 minutos, no, a 10 minutos andando de Akihabara en Tokio y estábamos delante de la estación directamente, en plan desde la habitación del hotel veía la estación de Kioto para de allí pillar el Shinkansen o pillar cualquier tipo de tren. Incluye eso evidentemente el hotel, algunos hoteles, el segundo por ejemplo tener desayuno incluido, incluyen todo, todo, todo el transporte. Todo me refiero a que las dos semanas vas a coger buses, vas a coger trenes, vas a coger metros, vas a coger cercanías, vas a coger el Shinkansen y está todo cubierto. Porque mucha gente supongo que también dice, joder, pues por 1500 euros yo me voy dos semanas también en Japón dentro de poco. Vale, por 1500 euros tienes los vuelos y la estancia, supongo que te lo has pillado el hotel. Todo lo demás, ¿qué? Porque el Shinkansen, la JR Paz esta que te pillas, que durante una semana, durante dos, depende de lo que pagues, puedes pillar el Shinkansen y puedes pillar los trenes del JR que son como unas cercanías, algunos express y demás. Súper rápidos, cuesta una puta pasta. Una puta pasta igual son como 200 o 300 euros, pero que merece mucho la pena, porque te vas a mover de Tokio a Kioto como te dé la puta gana y puedes ir y venir durante el día, todas las veces que quieras. Puedes irte a Osaka, puedes irte aquí, puedes irte allá. Tienes completa libertad con eso durante una semana. Y cuesta una puta pasta, pero es que al fin y al cabo lo estás pagando y está incluido en todo eso. Y gracias a eso, pues eso, te puedes ir de Tokio a Kioto, te puedes ir a Osaka y puedes viajar y puedes visitar todo lo que hemos viajado. Al igual que lo del metro, al igual que los buses, al igual que todo que te dan la pasmo. Básicamente con 6.000 yenes que creo que eran y puedes utilizarla y la utilizas durante todo el viaje porque todo está cubierto. En plan, ya saben los viajes, la cantidad de viajes que van a hacer en el metro, ya sabes la cantidad de buses que vas a pillar, ya sabes la cantidad de JRs que vas a pillar y entonces pues lo contratan todo en base a eso. Y tú no haces absolutamente nada. Básicamente tú te unes al viaje, que se ha unido toda esta gente, todos estos suscriptores y todas estas personas maravillosas, es un grupo increíble que me ha tocado conmigo en este primer viaje. Pagas ese dinero, que te parezca más o te parezca menos, estás pagando por todo eso en conjunto y por un servicio, por no tener que preocuparte de nada, que también pues quieras que no te ahorra muchos dólares de cabeza y ya está. Y solo tienes que preocuparte de comer y de disfrutar. Porque tienes un itinerario y la guía nos decía mañana a las 8 de la y media de la mañana o lo que sea en la puerta y hacíamos así. Yo no sabía ni a dónde íbamos. O sea, yo no quise mirar el itinerario, quería ir descubriendo las cosas y disfrutando y sorprendiéndome y no tenía ni puta idea de nada porque sabía que me iban a llevar a los sitios de aquí a acá. Yo no tenía que preocuparme de la línea de metro, ni de cuánto tardábamos, ni si nos daba tiempo, ni de los templos y demás. Y eso es otra cosa. Todas las entradas a los templos, a los santuarios, a la Tokyo Tower, al Skytree, a pillar el ferry, a pillar el teleférico que subíamos al monte Fuji, a pillar todos los transportes y todas las movidas y todas las locuras y todas las entradas al museo del manga. No sé, en plan, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos entrado que vale dinero está incluido en todo eso. En plan, todo lo que vas a ver y todas las visitas guiadas y todo el rollo están completamente incluidas. Repito, solo te tienes que preocupar porque incluso el pocket wifi, incluso el seguro médico, esas cosas así, por si te pasa algo en Japón, está completamente todo incluido y no tienes que preocuparte absolutamente de nada. Que de nuevo, recordemos que sí, es una agencia de viajes y sí vas a pagar un poquito más, pero porque pagas también esa comodidad y esa facilidad de no tener que preocuparte de nada ni estar como meses mirando un itinerario y organizándote las ideas, organizándote lo que vas a hacer cada día, cómo vas a ir de punto A a punto B cuando no tienes ni puta idea y seguramente vayas a tardar el doble porque acabes dando una vuelta que no lo merece. Eso es un poco, por decirlo de alguna manera, el resumen y de la forma más clara a la cual quería resumir y definir esto, pero yo honestamente trabajo con ellos porque me ha sido la empresa de las varias que me han contactado, me contactaron en su día en 2020 cuando Bleda y Bulbarte empezaron con el tema de los viajes a Japón que más confianza me daba. Además, evidentemente, Ruki está involucrada y con ellos y es la que nos lleva de aquí para allá y es una amiga mía de hace un montón de tiempo, un montón de años, pero es que realmente ella, pues eso, igual lleva como 4 o 5 años viviendo en Japón de forma más o menos intermitente y es que nos llevaba de la mano a cualquier sitio y sabía absolutamente todo y lo he dicho, he estado encantado, me ha parecido increíble, me ha parecido un primer viaje brutal, tenemos pendiente una llamada para organizar el siguiente que quizás sea a finales de año o quizás sea el año que viene al principio, no sé exactamente todavía por qué tenemos que hablarlo, pero lo que sí que tengo claro es que quiero repetir, que quiero que haya otro grupo, porque creo que algunos más de vosotros se vengan conmigo a Japón y que vayamos tocando cosas y definiendo cosas del viaje que me gustaría para el siguiente o que me gustaría cambiar en cuanto a mi opinión y en cuanto a mis gustos personales. Evidentemente, veremos muchas cosas y pasaremos por muchos puntos que hemos pasado en este primer viaje, pero el Museo de Estudio de Guilherme por ejemplo no podemos visitarlo en este primero y no sé, me gustaría un poquito más de ciudad a mí porque me tira un poquito más eso, pero evidentemente también para la gente que venga nueva no dejaremos de lado los santuarios y los templos y demás y eso, y un poquito de eso.